Estamos en el asentamiento humano de Costa Verde, Pativilca, donde viven un promedio de 400 familias. Aquí estamos construyendo un hermoso local comunal con un área total de 400 metros cuadrados. Se trata, yo considero, uno de los locales comunales más grandes de toda la provincia. Y se lo merece Costa Verde porque es un pueblo unido. Tiene pocos años y están trabajando en forma conjunta. Este local tiene un salón multiusos. Va a tener una cocina, una especie de un comedor, un local de oficina de atención. Van a tener escaleras de acceso para la segunda planta porque esto tiene base, es una base de piedra. Esta zona es rocosa y van a tener para dos o tres pisos para construir. Y vemos que el sistema llenado de techo es con una empresa moderna, Unicom, que está haciendo el llenado novedoso, para mí novedoso porque pocas veces he visto acá. Y más aún en este centro poblado de Costa Verde, con el sistema llenado por manga. Y aquí la población está muy contenta porque ya se está haciendo el techado, luego vendrán los acabados, la instalación de puertas, ventanas, y todo para beneficio de esta población de Costa Verde en el distrito de Pativilca. ¡Gracias! ¡Gracias!